... ...Masiva y diversa la respuesta en Iruña al chantaje patronal en TRV. La dirección planta 250 despidos encima de la mesa. Pues eso es, nos han plantado 250 despidos así de la noche a la mañana y pues eso, ni siquiera nos han dado la opción de negociar nada. Y bueno, de momento pues estamos ahí, tenemos que aguantar porque es un palo muy grande, ya no solo para nosotros como implicados directamente, sino para el tejido industrial navarro, la segunda empresa más grande del metal de Navarra, que prácticamente puede ir al cierre con esta situación. Lógicamente, al ser la mujer de un trabajador, nos relacionamos mucho con otros compañeros y entonces esto afecta a mucha gente conocida, a mucha gente, por ejemplo, otros padres de los críos que van a la escuela. Entonces, a muchísimas, no solamente a tu familiar, sino a más entorno. 42 años trabajando en TRV. Tú, claro, tú habrás vivido las luchas de los... Yo he vivido todas las luchas de 42 días de huelga, de 30, de 25, todas las movidas del secuestro de Duarte, etc, 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 todo. ¿Qué diferencias ves, por ejemplo, entre la situación actual y la situación que hubo cuando aquellos años? Vamos a ver, la situación yo creo que es parecida, porque los empresarios siempre han querido lo mismo, los empresarios siempre han querido atarte, atarte y atarte, ¿me entiendes? Lo que pasa es que yo creo que la juventud de ahora, los que están trabajando en la fábrica, no han vivido estas situaciones y tienen un poco de miedo, me parece, ¿me entiendes? La gente de antes, no es porque seamos ni mejor ni peores, pero creo que éramos de otra pasta, ¿me entiendes? Aguantábamos más las broncas, porque estábamos acostumbrados a... La industria de Navarra va perdiendo peso, muchas empresas pequeñas, medianas y grandes han sido afectadas con la destrucción del empleo y el empeoramiento de las condiciones laborales. Con el lema ZF-TRV, Defendamos el empleo en Navarra, Nazarro, Aco, Empleo, Guarén, Defensan, hemos desarrollado una manifestación histórica. Todos los partidos políticos están hoy representados, UPN, EH Bildu, Guero Abay, Podemos, PSN, Izquierda Esquerra y Partido Popular están aquí. Y no están solos, también está el conjunto de fuerzas sindicales, más de 400 comités de empresa y más de 100 ayuntamientos que se han adherido. Y miles de trabajadores que hoy han venido aquí reclamando el derecho al trabajo, básico en cualquier sociedad democrática.